Juanma González Dani Palacios Joder, tío Ha llegado el momento Esto es terrible Porque hemos intentado salir de aquí Queríamos ir a Bixby Sí Porque estamos hartos ya Después del exitazo de la sala meta Sí, queremos más Queremos ampliar horizontes Queremos ampliar Nos vamos a un pueblo más grande Nos vamos a Bixby Pero Pero están surgiendo problemas Es mal O sea, llegamos La carretera está cortada Hay un charco de sangre enorme Hay un montón de colaboradores de Sradio En la cuneta enterrados La pierna de Carmelo Jordá Que sé que es suya Porque es una pierna musculosa Y totalmente depilada Peluda Como la de la oveja Sí, sí, sí A Luis Fer destripado como una oveja Yo me he encontrado el tupé de Luis Fer Sí Lo he visto ahí Como si se hubiesen cortado la cabellera Las gafas de Nuria Richard En la carretera En el asfalto Sí, sí, sí En medio de pequeños trocitos de seso Me he visto El pequeño pene de poveda También lo he visto Sí Porque es reconocible Sí, es viscoso Es muy pequeñito Y viscoso Y hemos tenido que volver aquí Es que hay algo en la carretera Y nos da miedo salir Hay algo No queremos morir como nuestros compañeros Algo sucede Que suenen los gritos Bueno, pues aquí estamos Después de nuestra gira ¿Cómo vuelves, Adama? Nuestra gira mundial De un episodio Adama World Tour De un concierto Hemos vuelto otra vez a plato Molo mucho Estuvo muy bien La verdad que sí Hubo gente que vino de Mallorca De Burgos De donde más De Mallorca vino Eva Con su chaval Es increíble Vino Gloria Con sus dos hijos Desde Cádiz Sí A tope con Gloria Y con sus chavales Es tremendo Yo no me lo creo Vino Eduardo Cuadra Al final con su padre Que es un señor desde Tudela Sí Vinieron tres desde Burgos O sea Vino Babus Vino José Vino Violeta ¿Qué más? Luego vino Este Mad Mardigan Que es como lo conocemos De Logroño Vino mucha gente de fuera de Madrid Y luego la gente de Madrid también Sí Antonio Fue increíble David con su señora Mucha gente O sea, buena pasada Tremendo Bueno, pero toca volver a estudio Galeana Estuvo Galeana Conocimos a Galeana en persona Es verdad Muchos míticos del grupo Parimparers Sí Y luego Gente que Yo no sabía que estaban ahí Que probablemente estaban Pero son más como el octubre rojo Silenciosos No podemos decir todos los nombres Pero muchas gracias a todos Muchas gracias Esperamos repetir Repetiríamos Seguro Bueno Vamos al turno Temblores Temblores Llevábamos tiempo intentando hablar de esta peli Yo creo Siempre hemos dicho Tenemos que hacer un podcast de temblores Sí Pero Lo anunciamos constantemente Pero nunca llegaba Pero Aquí está Pero teníamos que encontrar un graboide Adecuado Para comentar la película Y aquí está Vicente Vicente Díaz El gran gusano Aquí El gran gusano Vamos a pensar en invertebrados ¿Sabes volar? Los invertebrados Bueno Pero tu boquita es como una flor Que se abre cada vez que hablas Yo sí Igual que los monstruos de temblores Yo ya sabes que siempre prefiero los monstruos a las personas Estoy de acuerdo en eso Animales y monstruos Es lo mejor Yo siempre voy con el monstruo Bueno ¿Os gusta esta peli? No faltará quien diga El típico anónimo Que dirá que esta peli es una mierda Y que hacemos haciendo temblores O algo peor El típico que dice que le gusta Porque le gustan las películas frikis Y las películas malas Y jiji jaja No es mala Es una película muy buena Y está muy bien hecha Sí Es una película de monstruos Muy sencillita Pero funciona mejor De lo que debería funcionar Bueno, no es Siri y tú Muy de serie B Muy de años 50 Pero la película va como un tiro Del minuto 1 Y muy bien hecha O sea, no Todo bien dosificado La suma de sus factores Sí El producto es mayor Que la suma de sus factores Podríamos decirlo ¿No? Porque hay muchas películas De este estilo Que no llegan Ni por asomo Al resultado de esta peli Y que Y que luce muy bien Seguramente Parece que Tiene más presupuesto Del que realmente tuvo Pues seguramente Estas películas que están Muy bien hechas Están muy bien acabadas Sí Yo creo que influye Que la productora Es Galan Hurd Que venía de Aliens Se llevó el equipo De efectos especiales De Aliens Pese a que esta peli Era de muchísimo Menos presupuesto Era casi serie B Prácticamente Pero ahí están Alec Gillis Y Tom Tom Amalgamated Dynamics Los de Amalgamated Dynamics Aquí estamos Que Y que se inventaron Todas las criaturas Y además La película Y esto Cuando Yo la visionaba Por docenas En el VHS Del videoclub Hace tiempo O grabada del Canal Plus Ahí la vimos todos Ahí la conocimos No se notaba El uso Mayúsculo De maquetas En la peli Exacto Yo me di cuenta Me he dado cuenta De hace nada Que eran maquetas Eran maquetas Los monstruos son maquetas Excepto en una ocasión O dos Toda la acción En donde sale el monstruo Son maquetas También de la gente Que hizo las maquetas De aliens Que las maquetas Siguen siendo La mejor herramienta Yo creo Todavía Sí La más entrañable También Pero también No, no Que funciona muy bien Pero bien utilizada Funciona mejor que nada Porque es algo físico Que está ahí No la sigue utilizando Y funciona mejor que lo digital Generalmente Sí Sí Porque simplemente el hecho De que sea algo físico Que está ahí Que existe de verdad La incidencia de la luz Es algo real No es como Cuando tú ves algo ahí Que ves que no es real Que está hecho por Siempre hay un puntito En el que al ojo No le engañas Pero con una maqueta Sí que la puedes Sí que le puedes engañar No, no Y es totalmente verosímil Estos bichos imposibles E inconcebibles ¿No? Gusanos que van bajo tierra Como un tiburón O es un concepto Difícil de vender Pero la película Que es una comedia Tiburones de tierra Sin embargo Se van a llamar así Hasta que salió El sketch famoso De Saturday Night Live Y dije Vamos a cambiarlo Porque Pero la película Es totalmente seria En la premisa Luego tiene todo el humor Que tú quieras Pero Está hecha con un tono Vende Vende el concepto Con un tono ligero y cómico Todo el rato Pero no es una parodia En ningún momento Exacto Ese es el tono Que más me mola Y yo creo que es el que Nos mola De las películas De esta época Ese saborcillo Que yo creo que Lograban mejor Entonces Si no es Sarnado Que es como Jijijaja Mira que como No Esta película es En todo momento Saben lo que es Sí Pero se la toman en serio O sea Se la toman en serio Al hacerla Y los personajes Son muy esquemáticos Pero nunca son Quizá un poquito No llegan a parodia Parodia De meta Digamos No Para nada En ningún momento No sé si en las secuelas Porque Hubo muchas directo a vídeo Yo creo que hay seis Yo me he perdido Me he visto las dos primeras Y alguna más suelta Pero vamos No Las secuelas Las desconozco Sé que vi la segunda Que todavía tiene Algo de factura Seria Aunque creo que fue directa a vídeo Ya Y que además está dirigida Por el director de segunda unidad De esta Tiene los mismos guionistas Falta Kevin Bacon Pero está Fred Ward Pero la tengo muy olvidada Y no me ha dado tiempo Las posteriores La tercera era similar Creo recordar Lo que pasa es que metía En otra evolución más De las criaturas Y a partir de ahí Ya me perdió un poquito La verdad O sea No las tengo confundidas Pero esta película es creíble Yo creo que lo más increíble De Temblores Es que Fred Ward Este muerto Se haya muerto Este año pasado Ya Si está ahí todo lo sano Este hombre parece Está estupendo Está estupendo Están desafiando Nuestra heterosexualidad Todo el rato Con esos tejanos Ahí Sí Además que Yo creo No voy a decir Que le robe la película A Kevin Bacon Porque realmente La película Es No te la venden Por un actor Pero la verdad Que le roba los planos Sí Sí Ellos dos tienen Muy buena química Es una pareja De gandules Yo creo que todo el reparto Tiene buena química Sí Es un reparto así Bastante simpático La verdad Caben bien todos Hasta el niño plasta Con el balón de baloncesto Al final acaba siendo simpático Y hay una cosa Que no Entre casi todas las películas De monstruos Hay un personaje Totalmente deleznable Que está pensando Que es lo que es Lo que es El monstruo Y aquí Y que pone en peligro A los demás Y que incluso Ven traición a los demás Pero aquí en realidad O sea Se discuten de vez en cuando Son personajes Muy distintos entre ellos Pero trabajan todos En grupo Todo el rato Para Aquí el verdadero enemigo Es el monstruo Y no hay ningún significado Oculto detrás del monstruo A mí me encanta Por eso El espíritu tan disfrutón De esta película En el que no Hay un momento incluso Que se plantean ¿De dónde viene esto? Y da igual No te lo aclaro Eso es lo que más me gusta De esta película Empiezan a decir Pues pueden venir De una mutación Pueden ser del espacio O puede que siempre hayan estado ahí Y no continúa la conversación Y da igual Es lo que decía el director Y los guionistas Dicen Es que en realidad Siempre hay como esas cuatro explicaciones No hay más Sí Entonces ¿Para qué quedamos con una? Es como los pájaros ¿Qué ganas diciéndome Que los pájaros tienen la rabia O se han vuelto locos? De repente pierde atractivo A ti si te están atacando Unos pájaros asesinos O unos gusanos gigantes Ya está Es que te da igual Donde vengan Tú lo que quieres es salir de allí Y es un grupo de gente De un pueblo Que son todos vecinos Que se conocen Que al final acaban juntándose Con un objetivo común Que es sobrevivir Y acaban siendo Lo que tú dices Acaban siendo todos buenos No hay ninguno Que joda los planes de los demás No, fíjate El personaje El personaje de Michael Gross Que tenía todas las papeletas Acaba siendo el tío Muy simpático Y hombre Es un poco Es un tonto el culo El pobrecito Que más está deseando Coger todo el tipo De armas que tiene Para utilizarlas Pero bueno Al final ayuda Y ayuda a los demás Que no es el típico De pues yo no Porque Es verdad Con su mujer Que es la cantante De Country Riva McEntire Sí, que es la canción Que suena al final Que es la que canta La canción al final Y de hecho Es el héroe De toda la saga Cuando ya desaparecen Se sigue manteniendo Este personaje Sí, Michael Gross Era famoso en esa época Por Enredos de Familia Sí, mucho La serie de Michael J. Fox Para los más Yajos del lugar Nos sorprendió mucho Verle en ese papel Porque la serie Esta hacía de padre Ex-hippie Sí Supermajo y tal Y aquí hace de un Tarao Un libertario De estos Estadounidenses De estos paranoicos Que tiene la casa llena de armas Podría tener la gorra De Make America Great Again Sí, sí Es votante de Trump Seguro Yo creo que ni bota Este directamente Era de estos La casa que tienen ellos Que está en mitad De la nada Es el típico Un búnker El tipo de gente Que quiere vivir Aparto de la sociedad Que va a comprar sus cositas Pero están ahí metidos Y que nadie le moleste Sí, sí Y van a venir los del FBI Aquí Y además la mujer es igual La mujer es igual Las entienden perfectamente El diseño de personajes Es puro simplismo Pero funciona muy bien Es un esquemático Es muy bueno Es muy bueno Y no te da más explicaciones O sea, cómo se conocieron Estos dos cowboys y tal Porque están Da igual No nos da igual O sea, es una situación Que ni siquiera es un pueblo Y viven al lado uno del otro En un caravana con caravana Es que ni siquiera es un pueblo Es una especie de asentamiento En mitad de la nada 12 personas En mitad de la nada Perfección Es que Son caravanas Y creo que hay dos edificios Sí, dos edificios Dos cosas El colmado que tiene Que tiene Víctor Wong Sí Y una casa que hay por ahí Y ya está Y uno le dice el otro Tienes que pensar en el futuro Tú estás pensando en esta tarde Y yo en el miércoles Le dice el otro Tiene La película tiene pollitas De este tipo Sí, además piensan A muy corto plazo Porque incluso Cuando llega la señora Para ofrecerles un trabajo Que ellos Cuando se van a ir a Bixby Y les ofrecen cerveza gratis Hostia, lo pasan mal Simplemente porque se ofrecen Cerveza gratis Y se van todos Hemos resistido Hemos resistido la tentación Hemos resistido la tentación Somos unos grandes Qué tíos Qué emprendedores Qué visión de futuro Son gente que no tiene nada Pero tampoco tiene grandes preocupaciones Y la película Los trata con mucho cariño Porque sería muy fácil Desdeñarlos Sí, son unos cabos clásicos Pero bueno Que en realidad Viven en el 1990 Y pues hacen ñapas O sea, gente que hace ñapas Son ñapas Sí, ahora Pues sería un Tash Rabbit Los pedirías Ahí quiero a Kevin Bacon Y Fred Ward Y vienen ahí a hacerte el gotelé Mal seguramente Hacerte de todo Son súper ñapas Porque hacen absolutamente de todo O sea, son unos handyman De verdad Guardan la cerveza En un inodoro Con hielo En un vertedero Que hay Pero son apañados Desde que te ponen una valla Hasta que te limpian una fosa séptica O de... Es que da igual Hacen de todo Y luego claro Los labores de cowboys Como lanza con lazo Fred Ward Las bombas Y tal Sí, las bombas Al final Y vosotros que sois De Bobby Lynn Dexter O de Tammy Lynn Baxter ¿Cuál os gusta más? Yo soy de la sismóloga Que es una tía muy guay Sí, la sismóloga Además es que están diciendo Oh, va a tener unas piernas increíbles No sé No sé cuánto Y luego sale ella Como si fuera una excepción Y a mí me parece que está espléndida Pero está muy bien Fíjate Y sin discurso Porque esta película no tiene discursos Como te dicen Esta tía es válida O sea Esta tía válida Está no a la altura de ellos Sino por encima de ellos Porque cuando coge la tía Están discutiendo Y coge la pértiga Y se lanza Maravilloso Un cancho Una roca Sí, sí Ellos están discutiendo inutilidades Y ella empieza a hacer cosas por detrás Sí, sí, sí Empieza a más Bueno, se mueven por la tierra Se mueven por algo que no es totalmente sólido Y si estamos a salvo en las piedras Pues ¿Qué tenemos que hacer? Ir desplazándonos por las piedras Simplemente utilizando la lógica Maravilloso Yo creo que la verdadera pareja O sea La relación homosexual secreta de la película Es la de Fred Ward Yo no sé si es relación homosexual Fred Ward yo creo que sí que Podría ser No tiene interés Un Brogan Mountain total Puede ser perfectamente Sí, sí, sí El otro no El otro es más Me mola la rubia esta y tal Sí Pero Fred Ward mola mucho Como le dice Mira, es que estas tías no valen para nada Son peso muerto Que dice Me he roto una uña Dice Me he roto una uña y tal Y cuando ve a esta tía Que es súper válida Claro Pero anormal O sea Pero no se baila por ella O sea que ahí ya Ahí es donde sí Donde puede estar el componente Homoerótico Dice Kevin Bacon Tío O sea esto sí es una mujer No se te puede escapar esta tía Olvídate de las rubias Despampanantes Y olvídate por esta Que esta es la que vale Sí, sí, sí Y está muy bien Me gusta mucho Cuando Kevin Bacon Sin darse cuenta Porque es un tío torpe con las mujeres Porque no es muy diestro No tiene mucha experiencia Va haciendo las cosas bien poco a poco Sin darse cuenta O sea se levantan por la mañana a la piedra Y la ha tapado con la cazadora Constantemente está haciendo cosas Que efectivamente es lo que tiene que hacer Si quiere conquistar a esa chica Y mientras tanto Fedward Desde detrás Los mira con una sonrisita Como diciendo Bien, bien Vamos por un buen camino Lo estás haciendo bien Pero fíjate todo esto O sea el tiempo en el que se desarrolla Con palabras Nosotros ya hemos Hablado más que ellos Hemos construido más Que lo que realmente Está expuesto en la película Eso es muy fordiano en realidad Porque es que Todo está desarrollado Con las acciones de los personajes O sea no están dándole al palico Eso es lo que me encanta De esta película Todo Desde las relaciones Que no hace falta que nos cuenten mucho De dónde vienen los personajes El origen de los monstruos Da igual Da igual Simplemente Sin necesidad de contarte muchas cosas Y ponértelo todo en contexto La acción avanza Y te describe Va súper rápido Lo que decía Vicente La película está muy bien cuadrada Para empezar Empieza con Kevin Bacon Haciendo pis En el mismo sitio Donde va Donde termina la película Sí, sí Y luego las 3-4 situaciones Que tiene para Digamos desarrollarse A lo largo de hora y media La película Las encadena con mucha Mucha agilidad Los primeros muertos Que va a saco Empieza la película Es en una mañana Y es que son En minutos de metraje ¿Cuánto es? ¿Dos? ¿Tres minutos? Cuatro o cinco tíos Que según van acercándose Al pueblo Los bichos Luego las partes del tejado Luego la parte de la roca Luego la parte de la excavadora Y luego ya Pues el final Y toda la película Es pim pam En realidad Y es eso Que no gasta Es muy escueta la película Pero no es aburrida Ni mucho más Bueno Está en las antípodas Del aburrido Y de hecho Fíjate El final romántico Clásico Sí O sea Si os habéis visto En el DVD O en el Blu-ray Viene el final alternativo Que era todavía Mucho más chulo Ni siquiera hay beso final O sea Dice Tiene mi mechero La chica todavía Hay que volver Es un buen mechero Y vuelven Y ahí se acaba la película No se acaban de ir Al final de perfección Tampoco Que es un buen chiste Pero la gente dijo Necesitamos un beso Entre estos dos Y simplemente Pues cerraron Con el clásico Plano americano En lua Es un buen final también Sí Más típico Pero hombre El mechero Habría sido un final más grande El otro era más Rollo película de Howard Hawks Sí Sí Bueno algo hay de Hatter Incluso en esta película Ya volviéndome loco O sea Este grupito de gente Sí Este grupito de gente Totalmente Dispar Viviendo en mitad de la nada Y compartiéndolo todo Porque Igual Bixby Tampoco debe ser la leche Igual tiene 60 habitantes Bixby Pero ellos dicen Como si fuera la gran ciudad O algo Simplemente porque está 60 kilómetros Pero será Por muy pequeño que sea Tienes que ser más grande Voy a poner Bixby me suena De la dirigencia Que no sé si iban O venían de Bixby Sí A mí me suena Yo no sé Esa dirigencia Era dirigencia Sí Pero no sé si venían O iban O estaba en mitad De camino Pero sí que es un Es una localidad Que he oído en más películas Bixby ahora es el asistente De voz de Samsung O sea Que no Ya ni siquiera es un pueblo Bueno mira tú Pero si será un pueblo normal O sea no es Si sea San Francisco O irse a Nueva York O irse a Los Ángeles O sea Bixby, Oklahoma Ciudad ubicada en los condados De Tulsa y Wagoner 672 habitantes Pues para que veas O sea no parece que sea Tampoco Que no sé si entonces Habría más o menos Exacto En aquella época Pero vamos Ellos dicen como que La gran ciudad Van a irse a los casinos Para ellos sí Para ellos una gran ciudad Pone Perfección Pone Population Pone Paul 14 14 Que ya te está diciendo La peli 14 de potenciales víctimas Que de hecho Llamarlo población Sí Es la típica Es como el pueblete De la mina De desesperación Es como una parada De una diligencia Precisamente O sea tiene un colmado Y poco más Y ya está Como en el novelote De Stephen King El desesperación era Que había como El del sheriff Que se vuelve chiflado Sí Y porque hay una mina Por ahí Sí Pues muy buena la peli La verdad es que La vi 100.000 veces La tenía grabada En una cinta Con Mi novia es una extraterrestre Con los recortes De la vertele Para identificarlas La pusieron cuatro estrellas A temblores en la vertele Ojo Y ojo Yo la tenía también grabada Y no sé si con esa película Pero podría ser perfectamente Sí O sea podría ser Porque es de la época Sí La época 89 Pre-Puber Las dos Más o menos Sí Y esa película Yo también O sea fíjate La vi en el Canal Plus Que por alguna razón Absurda Mis abuelos la tenían Antes que yo El Canal Plus Ahí en el pueblo Y lo típico Que te topabas con una película Y era como Pues la película es la caña Mi abuelo también tenía Canal Plus Antes que yo Por los toros ¿No os dice? Pues sí Mi padre por el fútbol Sí, sí, sí Posiblemente Yo sé a mis abuelos Mi abuelo por los toros Mi padre por el fútbol Y mi abuelo subía A tomarse las gulas El domingo por la tarde Porque vivía en el piso de abajo A ver el fútbol Bueno, que nos llama la atención Que nos siguen gustando Las mismas películas Que cuando teníamos 11 años Y tenemos 40 y muchos Sí, y es bastante lamentable Bueno O sea, yo me deprime bastante Digo, no he avanzado como persona nunca O sea, nunca he avanzado como persona Pues como ellos dos Nunca has salido de perfección Pues bueno, mira A lo mejor por eso nos gusta Me siento muy identificado Con esos dos personajes De verdad Y con la película Yo me siento identificado Hasta con los gusanos A mí me encantaría Que todas las películas Fuesen como Perfección es una Decís que no tiene significado Perfección es la prisión mental De todos los millennials Como nosotros A mí no me llaman millennials A mí no me llaman millennials Porque ya te digo Yo no soy millennio Para empezar Que yo soy un generación X Que tengo un nombre muy chulo Y no creo que me lo quiten Vale En España sería boomer Mister X Somos boomers Los españoles Que decimos Somos de la generación X Técnicamente somos boomers O sea, todos estos que ayer Tú no sé Yo sí Yo soy de 42 años Casi Tú eres del 80 Tú a lo mejor te libras Tú eres del 81 Tú a lo mejor te libras Estás ahí Yo soy de transición Como del analógico al digital Los de los 70 Los de los 70 somos boomers Sí, supuestamente somos boomers En España Como tú dices En España sí Yo creo que por eso Tengo este carácter Tan confuso Vosotros teníais Como decía mi chica Soy un elemento de transición Mi chica que tiene Tu edad más o menos Era ¿Cómo la llaman? Tiene un nombre extraño O sea, es la gente Que está a mitad Entre los millennials Ah, sí Son los Selenials Algo así Selenials Sí, como Sonia y Selena Pero Selenials Generación X Y los millennials ¿Tú quieres bailar Toda la noche? No Quiero dormir toda la noche Si puede ser No tener que levantarme Estás entrando en la época De quieres dormir toda la noche O cuando puedas Que la mexiga no me diga Que me tengo que levantar A las 5 de la mañana Pues Lo que te queda todavía Sí Efectivamente Lo que te queda Sí, sí, sí Que a mí Este es el tipo de película O sea, yo sí Busco un patrón de películas Que me gustan ¿Cuál sería tu película perfecta? ¿De cómo tendrían que ser Las películas para que Siempre te gusten? Forever Para los Esta sería una de las películas Que yo pondría como ejemplo De Me gustaría que todas las películas Fuesen de este estilo De este patrón Es una película perfecta En realidad Por Perfección Es una película de monstruos ¿Vale? Y ya las películas de monstruos Las ha dado Y es una película de monstruos Modélica Modélica Todo funciona en esa película Funcionan los efectos Funciona el suspense Tiene un suspense increíble Esta película Sí, sí, sí Tira mucho de Spielberg Pero ¿Quién no tira de Spielberg? O sea, tiran de tiburón El humor es bueno Porque tampoco es muy pesado O sea, no es esto de Mira que gracioso soy No entorpece la acción Ni son subrayados así Cómicos a tritículos No, están bastante bien integrados Son simpaticotas a la película Pero no es una payasa De estas de la que te canse O sea No sé los personajes Ya te digo El personaje femenino Es muy chulo Porque podría ser un tío Prácticamente Y tampoco O sea, es una persona No es una mujer Sí, sí O sea Es una profesional, de hecho Es una profesional, efectivamente Sí, sí Una tía que sabe de ciencia Y cuando dice Pero cuando la preguntan de biología Ella no sabe Y dice ¿Por qué me preguntáis todos a mí? Porque son cosas de ciencia Ya, a ver O sea, yo estoy como vosotros Sí, son cosas simples Pero se comportan de manera lógica A lo largo de todo el metraje Todos ellos No hay nada que digas Me chirría No, porque Víctor Wong Quiere comercializar el tema Pero vamos tampoco Pero me encanta Pero me encanta lo de Víctor Wong O sea, que saque partido Bueno, siempre Siempre me ha gustado Siempre, pero esta película es muy divertida Parece que está saludando Pero me gusta como el tío Claro, se tiene que buscar las habichueles Está con un puto colmado en mitad del desierto Se tiene que hacer Buscarse algo para Mira, pues la serpiente Hace fotos Hace fotos por Al adolescente tontorro Hace fotos por tres dólares Joder, nosotros Enseguida Como no ven más allá O sea, no tienen bichuelas de futuro Fíjate Vendimos por quince No ven hasta el miércoles O a partir del miércoles Solo ven cuando Ahí es miércoles, por cierto Cuando ven lo que ha hecho Víctor Wong Y de repente Consiguen matar de manera accidental Al gusano grande Porque al principio Claro, al principio de la película Tú piensas que eso Que eso que hemos visto Es un gusano pequeño O sea, que los gusanos son así Eso está muy bien Y luego descubrimos Que es que forma parte De la lengua del gran bicho Del gran gusano Eso está muy bien Porque va avanzando la película Claro, te va a gustar Te van describiendo poco a poco Te dicen Vale, va de unas serpientes ciegas Que salen del suelo Y luego no, amigo No, no Y estupendo el puñetazo Que le mete a uno En la camioneta Kevin Bacon Siempre me ha hecho gracias Ah, sí, sí Le mete una hostia La sentiente Que se asoma por ahí La sentiente Lo que pasa es que Están como pasando Muchas cosas En ese lugar Que muchas veces Es directamente Una marioneta de mano Sí, es una manopla Pero y qué más O sea, que ¿Para qué necesito? De hecho, incluso el bicho grande Muchas veces también es una manopla Porque son maquetas Cuando atraviesan la pared Del taller de Michael Gross Por cierto Hablan en el así se hizo Del DVD de la película Que dura 53 minutos El así se hizo Me lo estuve viendo ayer Una pasada Una pasada Muy bueno Y te muestra todo el trabajo Con maquetas Que para mí fue un descubrimiento Porque para mí Yo tampoco Una vez que se le cae Un rifle a este hombre Hacen un paneo Y ahí hacen un corte A una maqueta Yo no me había pispado En el paneo hay un corte A la maqueta Maravilloso Y es el truco más simple Del mundo Y te relaciona dos elementos Que uno es una maqueta Y el otro es acción real Sí, sí Y te construye Todas las escenas Y funciona perfecto O sea, yo siempre pensé Que aquello era un animatrónico De tamaño real Así de tonto soy Yo también lo creía Pero está muy bien conseguido O sea, está Y además con la textura Del VHS grabado Del Canal Plus Con el que muchos vimos La película E incluso el DVD de Universal Bueno, el DVD Que saca otra Bueno, yo tengo una copia Haceos con esta copia Que es una edición alemana Y viene con ese Mickey Mouse Sí, porque el DVD Del año 2000 O por ahí Y en Amazon está tirado Esta edición Si toca Plan Renove Bueno, hay que decir Y viene con Subtítulos en castellano Importante Que eso está muy bien Sí, ya no la sabemos Dice Ya, pero bueno La peli está en Sky Showtime La nueva plataforma Ah, sí, sí, está Sí, cierto Mira, esto nos viene bien Pues si ya A lo mejor Sky Showtime Como vuelve a patrocinar Quiere meterse En esta aventura De por el par Creo que sí Hacemos un podcast Con sombrero Con el sombrero de Yellowstone Con el sombrero de Yellowstone Y un buen par de vaqueros Como los de Fred Ward Y Kevin Bacon Ya me he perdido Ya con tanta plataforma ¿Cómo? Ya me he perdido Tienes que ver 1883 Seriote con Sam Elliot Ese no era un turrón ¿Eh? También Ah, no es Ese no era un turrón ¿Qué turrón más caro del mundo? Qué gran serión ¿Qué manera de venderse ese? Sí, sí, era como los guerrilleros ¿No? Qué gran serión Los guerrilleros Joder, qué viejos somos Mucho Madre mía Hola, muchachos Al principio de la película Los andares de Kevin Bacon Son muy de Kevin Bacon Más allá de que esté un poco forzado Pero Esa manera de cómo le caen los brazos Sí Sí, cómo se quita el calzoncillo Del culo a lo nadal Pero la manera de andar Es muy de Kevin Bacon También es muy de joven Del año 90 O sea, que si te vendían un joven En aquella época Que tampoco es que sea un chaval En la película Es que, ¿qué edad tiene? O sea, yo no sé qué edad tiene Es que no sé qué edad tiene Bueno, pero es que nadie lo sabe todavía Porque Kevin Bacon tiene 60 Que lo he mirado hasta mañana No, pero de la película Dices, ¿qué edad tiene? 63 años 64 tenía 64 años Tiene Kevin Bacon Ah, bueno, tú no serás joven ¿No? Sí, pero Joder, pero como lleva tanto tiempo trabajando Ya 64 años Estamos hablando de año 90 Es decir, hace 30 89 Hace 25 años Más, más 35 35 años O sea, no te Ostras, era muy joven Es verdad, ¿eh? Claro, claro Joder Pero es que de esta gente que la ves Yo no sé qué años tienes Bueno, y es que Fred Ward Tampoco ha muerto muy viejo No ha muerto muy mayor Ves esa imagen de salud Y aquí se le ve Se le ve maduro Pero se le ve A tope el tío Joder Está ahí como muy fuerte Y muy ágil Sí, un remoto desarmado Y peligroso Joder, qué película Le queda a los vaqueros mejor Que a Kevin Bacon, ¿eh? Sí Luce mejor Los llena Los llena Estaba el tío Estaba el tío Sí, sí, sí Es un tío con un físico privilegiado Esto es una carta de amor a Fred Ward Sí Yo las que sean O sea, este hombre, vamos ¿Has visto esa peli de Martin Campbell Que es Lovecraft El rollo Sí, sí La del detective Lovecraft Exactamente Sí ¿Esa qué tal es? Era un telefilm, creo Pero estaba bastante apañado Yo es que lo vi Lo vi por la época de Temblores, además O sea, en Canal Plus posiblemente Y el detective Lovecraft Yo, ¿cómo que Lovecraft? No era Lovecraft O sea, no era el escritor Pero estabas en unas novelas Sí Se adelanta bastante a cosas Que luego se han hecho De ficción De esta Noir Pero con magia Que todo el mundo usaba la magia Y tal Sí Tengo que ver eso Era un Hard Boiler con magia Sí, tengo que ver esa cosa Esa es tu mierda, ¿eh? Esa es mi mierda, tío Sí, sí Mi droga Sí Pues la verdad es que merece la pena Así se hizo Merece la pena gastarse los dineros En el disquito de esta peli Sí, sí, sí Y además hay Bueno, hay un pack Con todas las de la saga Lo que pasa es que es una saga Que luego ha ido a Ha desescalado a película de videoclub Muy rápido Yo las que he visto Son películas de videoclub Sí, pero vamos Bastante dignas O sea, bueno Es que me gustan las películas de videoclub Sí, sí, sí Porque, oye Son la serie B que hay ahora mismo Entonces Sí De hecho se ha intentado Se intentó hacer una serie De televisión hace no mucho Y no pasó el piloto Y la serie salía ¿Será que en el bacon? La última película De temblores Que recuerdo una que se llamaba Back to Perfection Que volvían al pueblo y tal Y otra que había Había una sobre Que había un gusano Que era albino de estos Un gusano albino Que era súper tocho además Con cresta Pero los tengo todas confundidas Sé que las dos primeras Los gusanos se evolucionaban Sí Porque eran como Se supone que eran como larvas Y las primeras Eran los gritones Creo que se llamaba Que tenían unas patitas Ah, sí Que corrían como un velociraptor Tenían patitas de velociraptor Y gritaban Y no sé qué Y luego ya evolucionaban A una forma alada Que eran como unos pterodáctilos Que se impulsaban Por pedos de fuego Yo creo que El concepto subterráneo No sé si se la he visto Creo que no No lo recuerdo Sí, sí, sí Se daban flatulencias Ígneas Digamos Sí Y ahí le daba Un segundo sentido A la palabra temblores Claro Y encendiaban cosas Y tal Pero vamos Y eran divertidas Al pasar Claro No estaban tan curradas Como esta Una cosa buena Del terror de esta película Es que es todo a plena luz Sí Apenas hay una escena nocturna Muy buena La de la muerte del médico Y su mujer Buenísima Los paros Esa escena es espectacular Y luego el hecho De que suene la música Y está el coche enterrado Sí Y que con una escena De dos minutos También te den pena Estos dos que se mueren Sí, sí Que no los conoces de nada Es un matrimonio entrañable Que se ha ido ahí al pueblo Para Pero que no ha tenido tiempo Ni a conocerlos Pero es que eso es fundamental Para meterte en la película Que al final todos los personajes Te caigan bien Y no quieras que sufran Que no necesitan una hora Contrándote su vida O sea que es que En un diálogo Con poquitas frases Te caen bien Dicen por gente maja Pues ya está Por gente maja Que se está buscando la vida Está haciendo aquí Ideando su futuro Y tal Con dos chorraditas Con dos líneas Ya te crean unos personajes A los que tú empatizas Y sufres por ellos Y es una muerte Joder, es traumática La manera de morir los dos Joder, es brutal Y ya no es el hecho De que ya te dan magnitud De que Eso que no se ve realmente Te dan la magnitud De que el gusano Es una cosa más grande Porque vemos como El coche de repente Lo arrastra hacia adentro Y como lo encuentran después Y como lo encuentran Que me parece genial Con lo de la música Que haga así De repente aparezcan Los faros del coche encendidos Es una pasada La música Es de un tío Que no conozco demasiado Ernest Jost Creo Pero es muy Aliens Es muy la típica Banda sonora De la orquesta De película De monstruos De la época También mete mucho Tonito de estos Que eran muchas películas De la época Había muchas películas De la época Así con el rollo desierto ¿Verdad? En el año 90 Sí, incluso la de Psicosis 3 ¿No? Sí Le digo por ahí Psicosis 3 Y... ¿Qué estaba yo diciendo? Ah, sí, bueno Mete mucho rollo folga Aquí sin paticote También que parece a veces Una comedieta Pero vamos Sí, con armónica Sí, con armónica Pero la música funciona muy bien Tanto en los pasajes cómicos Como en los de terror Y como en los de acción Porque yo creo que la acción Está... Incluso en la película Se va al terreno De la acción Muy pronto ¿No? Mucha acción física Mucho de correr Mucho de saltar Pero en los momentos de terror De sustos de toda la vida De Jumpers Está logrado También está... Fíjate que hacía tiempo Que no la veía Y la píndola ayer por la noche Joder, un par de momentos Que... Coño No, es una de esas pelis Que me alegra recuperar Y ver que funciona Y que no soy yo Que la película es buena Y fíjate, aparte de que los efectos Sean muy buenos Para mí, por lo menos Lo que funciona Que es la cámara Todo el rato Y truquitos mínimos Hay un plano Muy general Que va corriendo Cuando Kevin Bacon va corriendo A la excavadora Creo que es Sí Y... Y se ven como unas nubecitas Sí Unas nubecitas de polvo Que salen Por lo que va pasando Súper mínimo Además O sea, ni siquiera se levanta el suelo Ni nada Y funciona perfectamente Fíjate una cosa súper Es que le debe costar nada y menos Y fundamental Para hacerte una composición En un lugar De por dónde va el gusano Y cómo va avanzando Hacia la composición Y además que le da mal rollo Porque sí que parece De verdad Porque es imposible Que... O sea, no hay ningún truco No hay ningún efecto especial Que digas Es un efecto especial No es Es lo que es Sí, sí Es como que de repente Sale polvo y ya está Y te indica por dónde va Son similares cosas De la serie B Que a mí siempre me... Es por lo que me gusta La serie B Que es como vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos? Claro, eso es lo mejor Sí, perfecto Eso es lo que más me gusta Soluciones prácticas a problemas Exacto Que además lo mencionan Los dos guionistas de la película Simplemente ir reaccionando A los problemas que se te... Sí, que más allá Cuando tú vas a hacer una película La serie B Tú sabes perfectamente Que lo que tienes planificado Nunca va a salir como quieres Claro Porque no tienes presupuesto Para solucionar Tienes que echarle imaginación Entonces tienes que echarle Mucha imaginación Y a los problemas Tienes que solucionarlo Con cosas prácticas Y esta película Es un manual de... De ejemplos De casos prácticos De gente que sabe Que conoce su trabajo muy bien Sí, sí, sí Y que conoce Cómo funciona Delante del público Porque dices Este plano va a funcionar Psicológicamente para la gente Sí Siendo nada Porque es nada Es que eso no puedes... Lo podría haber hecho yo Lo podría haber hecho tú O cualquiera, ¿sabes? No hace falta Un animatrónico gigante Nada Una cámara a ras del suelo Sí Y las nubecientas de polvo Fíjate La muerte de este tipo Que se sube al neumático Que dicen Está muy bajo Está muy bajo Ese plano es chulísimo Porque se le esconde Hay un travelling Una steady cam Que se le oye al tío Gritando todavía Debajo de la tierra Y acaba con un plano Del adolescente Que está de coña Toda la película Y aquí ya se le ve Como diciendo Madre mía Esto es bastante horrible Sí Eso es cojón Es buenísimo Eso es muy bueno Y es nada O sea, está en las manos De cualquiera Hacerlo Sí, sí Está muy bien contada la peli El diseño de producción Decís de serie B Pero al final se construyó Bien que es cierto Que son cuatro casas Pero todo el pueblo Está hecho para la película Por el diseñador de producción Ivo Cristante Que hizo el de Muñeco Diabólico 2 El mismo año Una de mis películas favoritas De la Universal Que también es El tipo además diseñaba también O sea, lo diseñó todo En esta peli Lo diseñó todo Hasta los bichos Sí, exactamente Y es todo magistral Es que incluso La camioneta de ellos Es como muy mítica Yo la tengo como grabada Ahí en la cabeza De la típica pick-up Desvencijada Pero con unos ruedones Que dices Madre mía Esto tiene una suspensión Que te cagas El frigorífico este Las palancas molan mucho Y las palancas Es manual Son súper manuales Y la nevera esta de Pepsi Antigua Que mola un montón Muchísimo Me encanta Me encanta Super años 50 Y ese momento Ese momento es buenísimo Cuando de repente Parece que tiene La situación controlada Ya sabemos Cómo operan los gusanos Sabemos que no tenemos Que hacer ruido Vibraciones y tal Y de repente la nevera Y todos corriendo A intentar desenchufarla Y a partir de ahí No paran Porque a partir de ahí Se viene toda la mierda Actos seguidos Se comen a Víctor Wong Y actos seguidos Empieza a destrozar El gusano Se encuentra La película es consecuente Totalmente Con sus propios Y luego La idea maravillosa Que me parece fundamental De explicarnos ya Simplemente por lógica Saber cuántos gusanos hay Más o menos Saben cuántos gusanos hay Y luego encima A uno le dan una entidad Que es el gusano Que el primero Que intentó atraparlo Es que se quedó El trozo Agarrado a la camioneta Y ya ese gusano Ya es especial Sin haberlo visto Es el malo Que puede ser Tanto igual que los otros Pero dice Este me cae peor Todavía Le dan una entidad maravillosa ¿Cuál sabes Que es el que es más malo? Pues el que es un poco punky El que tiene Ese más malo Es el más listo Y ese más listo Va prendiendo encima Y se hace una trampa Bueno estamos hablando gusanos Pero tienen nombre Graboides Que me hace mucha gracia En español Agarroides La verdad no se quedó Pero agarroides Está bastante chulo Agarroides también Sí Yo siempre Ah coño claro De grab De agarrar Yo siempre lo identifiqué Con grava Que al fin y al cabo Van por la grava Era graboides Porque estaban Víctor Wong Era adolescente Están Todo el rato Intentando Saca el negocio De esto Chupoides No sé qué Tal Agarroides Pues agarroides Víctor Wong Intentaba sacar ahí El negocio Absolutamente a todos Me parece un personaje Divertidísimo Y está buscando Si está mejando Con una especie De parque atracciones A los parques jurásicos Para que la gente Vaya a ver los gusanos Hombre Xien En Golpe a la Pequena China En Golpe a la Pequena China En El Príncipe de las Cineblas El tipo del moco En El Chico de Oro El Chico de Oro Un moco Buenísimo Buenísimo Si sea un clásico Salían todas Salían todas De la época Sabes que como Había menos actores Étnicos Pues siempre tiraban De los mismos Siempre eran los mismos latinos Siempre eran los mismos asiáticos Y un chino podía hacer De vietnamita De japonés James Horn Víctor Wong Y poco más Y ya está Un señor con cara redonda Que siempre hacía coreano Además es que tiene Tiene un físico Aparte de que es muy emblemático Porque salen películas De John Carpenter Y El Chico de Oro Y tal Tiene un físico muy peculiar Porque tiene un ojo pipa Así un poquito cerrado Y luego la forma de actuar Que es como muy exagerado Pero mola mucho Es muy Pumares Es muy Pumares Es verdad Es Pumares Es Pumares en chino El monolito Yo creo que es el muerto Que da más pena De la peli ¿No? Sí porque cae bien Porque es que Todos caen bien En esa película Bueno incluso Te da pena El tipo que nunca Ya se conoce Que se encuentra muerto Que está el hombre subido Ahí en el poste Que ese pobre hombre Lleva su gabardina Es la gabardina Que ese pobre hombre Que estaba ahí currando Ahí Y ahora entiendes Claro Y todo perfectamente relacionado Ha muerto deshidratado Pero ojo Y si ha estado deshidratado Ha decidido que estar mucho tiempo ahí El hombre Claro Y luego lo entiendo Cuando está en el tejado Dicen claro Pues ya sabemos Por qué el tío murió de salida Es que todo el comienzo Es muy peligro De los años 50 De Jack Arnold O la humanidad en peligro O sea Va poquito a poco Incluso lo del tema De que nos vaya mostrando El monstruo Lo que es realmente De forma paulatina Eso también es de las hormigas Sí Sí Incluso Pues obviamente De tiburón De enseñarte lo menos posible El tiburón Sabes que es un tiburón Desde el principio Pero a lo mejor Ponen la humanidad en peligro O todas estas Al principio Es como ¿Qué está sucediendo aquí? Son 40 minutos O sea ¿Por qué se están llevando el azúcar? Sí 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 Igual es tu vecina Que tiene un problema Por cierto La muerte de los tíos Los operarios Que están ahí Currando en el asfalto Cuando se lleva la Qué chulo eso Esa muerte es espectacular O sea Cómo está solucionado de nuevo De una manera súper sencilla Y efectiva Que más por visto Funcionó desde la primera vez O sea Fue un truco de Ya está Ha funcionado En plan esta La Joder ¿Cómo se llama? La taladradora La taladradora que está ahí De repente Simplemente la vemos Cómo se va Que es puro tiburón Por un puñetero raíz Simplemente Que va echando Grava Y eso Te intentas hacer Un rollo Es como tiburón Con los bidones Es lo mismo Maravilloso Es que esta década Estos años fueron gloriosos En las películas de bichos Que son de mis favoritos Es que la conjunción De que tenían Los efectos especiales Habían mejorado bastante Y si no habían mejorado Por lo menos Se implicaban más en hacerlo Pero también Con toda la sabiduría De trucos de cámara De montaje De venderte el asunto Gastando lo mínimo Y dándole más énfasis Sí Fue una época muy buena Para este tipo de películas Se quedaron yo creo Soletas a lo largo de los 90 O ya muy pronto Después de esta Yo creo que fue Aracnofobia y esta Que son bastante Tienen bastante en común Las dos películas Para mí por lo menos De espíritu Y no sé Año 89 además Las dos creo Esta peli yo creo Que no funcionó en cine Lo hizo muy bien En vídeo Y de ahí A partir de ahí En cine no sé La verdad Yo no la vi en cine No yo tampoco la vi en cine Yo recuerdo perfectamente Los trailers Y ver la anunciada En la tele Pero no fui a verla Al cine Pero me llamó la atención No fui a verla al cine Pues no sé por qué Porque no me cuadro Pero vamos Que yo cuando vi el trailer Dije esto lo quiero ver Yo es que no sé También fue de estas cosas Que luego a los años Dice porque yo Porque no fui a ver esto Si era mi rollo Y luego otras películas Que sé que viste Pero por qué Temblores no Porque he visto esta película De Hugh Grant No pero yo cuando En el año 90 91 La echaron en Canal Plus Y la vi Me quedé loco Digo ¿De dónde ha salido esta película? Esta sensación que Tenías todavía en esa época De que había cosas Que descubrías Me pasó con esa Me pasó con Un curso de 1999 Que la mi hija Pero esta película Y luego Es que esa venía ya aprendido Porque había visto Lo del 84 De chaval de casual Yo pues yo fíjate Y un día en un fotograma De esto así random Dije Curso del 99 Dije Hostia Pues esto es una secuela Del 84 Yo sí te digo Y no estamos hablando De esta película Pero bueno Yo descubrí esa película En la peluquería Cuando todavía tenía pelo Que me lo estaban cortando Y la tenían puesta en la tele ¿La del 84 o la del 99? La del 99 Pero esta película Era tan maravillosa Una puta maravillosa Sí, sí, sí Marlester Eso es otro grande Es el director ¿No habéis hablado de esa película? No De Curso del 84 o el 99 Ninguna de las dos Deberíamos Hemos hablado de Comando Por supuesto Pero cualquiera de las dos Curso del 84 Y Curso del 99 Me parecen dos películas Muy divertidos Yo tengo un pack De bien de las dos Para que vean seis subtítulos Pero bueno Sí, sí, sí La del 84 es Para mí es De nuevo Michael J. Fox Pero bueno Hablando de una película Que tiene que ver Y yo pensaba que era el único Que lo había visto Pero he visto que ha sido Bastante común Con Temblores Súper reciente Mi película favorita El año pasado Que es Nope Ah, sí, sí Tiene que ver Tiene mucho en común Con Temblores Tiene mucho que ver Jotío Tengo que volver a ver Nope Porque me genera problemas En algunas cosas A mí ninguno Yo tengo problemas No sé dónde No tengo ningún problema Con el hecho De que fue una película Que la disfruté O sea, entré de lleno A la propuesta Y me encantó El único problema que tengo Que hay cosas que no entiendo Pero eso no hace Que me distancie de la película Que me guste No, pero eso lo único Que te ayuda Es a verla más veces Efectivamente Pues probablemente Tengas razón ahí O sea, eso Pero yo la película Me pareció Cuando me gusta Y me gusta en muchos momentos Desde lo que Descubres Ese grito Y ese plano Entra a ver Y hacia arriba Y lo de la casa Y la lluvia Sobre la casa Maravilloso Tiene mucho de temblores Pero da la vuelta En vez de debajo de la tierra De arriba Y de nuevo Sin explicar absolutamente nada Que también eso me gusta Sí, por fortuna Es una peli Es una monster movie también Sí, sí, sí Y luego toda la parte final Disfrutona de serie B De aventuras De un equipo Cowboys también Sí, de Cowboys Ahí intentando capturar A eso que no sabemos qué es Esa parte final Me parece muy tiburón Michael Wincott Es Robert Shaw Es Robert Shaw Sí, sí Además Este hombre Que es los 90 en sí mismo Sí, Michael Wincott Sí, claro Con Tom Seismore Que en paz descanse Yo creo que son los 90 los dos Sí, sí Descansa en paz Tom Seismore Se murió esta semana También muy joven Pues sí Joder Fíjate No caí yo Al emparentarla con temblores Yo sí Y pensaba que era una locura mía Y digo Voy a mirar en internet Ayer Dije Vale Sí La he visto a más gente Sí, sí Joder ¿Vosotros viviríais en perfección? Cada vez estoy más convencido De que quiero vivir En un sitio apartado del mundo O sea que perfección Me podría cuadrar Yo depende Si hay fibra Me vale Yo depende de lo bueno Que sea el médico ¿Fibra en los cereales? También en los cereales Para no tener problemas de digestivos Pero El colmado Para ser lo que era Estaba bastante Oye, tienen cositas Tienen de todo Tienen hasta pipas Vendían pipas de fumar ¿Por qué vendes pipas de fumar? Yo cuando llegué al colmado Lo primero que haces Es poner los dos cervezas Dije Bien Depende de lo bueno Que sea el médico Lo que cobre ¿Cuántas veces pases por semana? Llegas a una edad Que dices Primero el médico Luego ya el resto El pueblo de mi madre Podría ser perfección Yo no creo que vivan Más de 14 personas En verano En verano tiene que hacer mucho calor No sé yo En verano tiene que atizar bien ahí Luego me dices ¿Cuál es? En Cuenca El Pozuelo El Pozuelo en Cuenca Es un pueblo que está Cerca de Beteta Donde el Solán de Cabras Fíjate que es sitio maravilloso Sí Pero viven en verano Luego miramos por el No creo que vivan De personas Luego miramos por idealista Que igual No coño Todo lo de muebles a dama Nos da para un Yo tengo casa allí Ah ya tienes casa allí Claro claro De mi madre Sí 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 Maravilla Y ahí tengo Mis primos nos juntamos En verano Una pasada de sitio Sabes que a todos los oyentes Y televidentes O como se quieran llamar ahora Van a querer ir Pero esa zona del Alto Tajo Que no va El Pozuelo El Recuenco Carrascosas Que vayan a esos puros Que es una puñetera maravilla Estás gentrificando Y en verano Nerdificando En verano En verano Está allí de puta madre O sea Todos los nerds Te imaginas un pueblo Solo nerds Solo O sea Lo primero de todo Es que no iba a haber niños Exactamente Porque amigo Me ha gustado Eso sí Habría hasta lactitas blancas En todas las habitaciones Pero niños no Colegio no iba a hacer falta Pero bueno Pues hay que reparar Esos pueblos Los nerds que se apliquen Los nerds que quieran Al pueblo de mi madre Y a los pueblos de alrededor Que se apliquen Pero luego los nerds Se llevan mal entre ellos No te creas que son seres amistosos Se ponen a jugar al rol Madre mía Ahí hay sangre Son hostiles Se lo he tomado muy en serio Más que la vida misma Como Game Master Tú eres necesario Nosotros contigentes Claro Voy yo tranquilamente Por Main Street En Nerdopolis Y me grita uno Mierda Zack Snyder Pues le parto la cara Quizás No porque sería yo Será tu vecino Será tu vecino Tira toda la mañana Tira Que te voy a decir una cosa Dos escopetas tengo Pero porque tú también Vives en un pueblo Claro En el pueblo hay que decir eso Dos escopetas tengo ¿Y una mecedora? Ojalá tío Te falta una mecedora Eso y que se me caigan los dientes Este es un pueblo muy tranquilo Sí Además la barba tipo Esa Meliod Ya la vas teniendo Aquí respetamos a Superman Aquí no A Superman de verdad Al verdadero Superman Aquí esto de Estos supermanes tristes No es Este pueblo honra Somos de la cofradía Del verdadero Superman Ahí está Lo sacamos en Semana Santa Que te suelto los gusanos El graboide Imagínate luego criando graboides Allí Ah que bueno Pues eso sería un buen restante Bueno ese pueblo ¿Para cuándo entonces? Fíjate que Yo que sé En Mandíbulas La de Lake Placid Que estaba Betty White Que alimentaba el cocodrilo Sí Mira eso sería una buena premisa Para un restart O un reboot De temblores ¿No? Hay que hacer una película Una vieja Y criando Cago en la puta Película de monstruos Ahora que tenemos En la gasolinera Es que no sé A lo mejor alguna secuela va de eso Como no lo has visto A lo mejor Pero esto que tenemos que Pasarlo al lado cañí Ahora que tenemos Un buen momento De directores españoles Que hacen películas fantásticas Y de terror Monstruos en pueblos españoles Tío Me parece una idea Cojonuda Yo tengo una idea Lo que pasa es que no quiero decirla Por si me la roban Pero me la van a robar igual Guárdatela Que aparece Paco Plaza Y se la lleva Además tengo una imagen Para el cartel Joder Que mola mucho Ya hablaré con Paul Urquijo Y a ver ¿Has visto la película? La he visto un par de veces Y es chulísima Bueno, di el título ¿Qué es? Irati Irati Irati, muy buena Y el tío muy majo además El director Estuvo por aquí Por Radio hace poco Sí Se parece a Chino Moreno El cantante de los Deftones Pues ahí ya me ha pillado Sí, sí ¿Y se lo dijiste? No, pero lo pensé Cuando lo vi Dije, cuño, se parece a Chino Moreno Recuerdo que es abartes marciales ¿Por qué es Chino y en Moreno? Pues abartes marciales No, pues me lo ha dicho a mí Ah, vale Que lleva entrenando Desde no sé cuándo Sí, sí, sí Joder, joder Bueno, esto está desbarrando Antes incluso de la canción, ¿no? Sí, bueno Ha estado bien Me ha gustado lo de nerdificar El alto tajo De Cuenca de Guadalajara Sí O Perfección de nerdos Sí, justo Perfección de nerdos Sí, sí Está de agua ¿Cuántas veces habéis visto Temblores? Yo la vi de niño Una buena decena larga Y de hecho todavía me sabía los diálogos ¡He encontrado el culo del bicho! Y esas cosas, ¿sabes? Yo la he visto un montón de veces de adolescente Me la veía mucho Y luego de vez en cuando Hacía de tiempo O sea, me la vi ayer Sí Hacía de tiempo que no Yo hacía mucho Hace tiempo que no veía Pero vamos, me la sabía perfectamente Me la sabía Pero Es de cuando las neuronas están todas captando cosas Chupando Como gramoides Y esas cosas se quedan ahí De cuando te pasabas en vídeo, frame a frame Los planos chulos Yo lo hacía Yo también lo he hecho Sí, sí Bueno, y de vez en cuando lo hago ahora también Con el brunet que encima lo ves mejor Sí Cuando explotaban cabezas, sobre todo Sí No en esta película, pero era como O voy a contar los dientes del bicho Sí A mí me pasó el otro día comiendo Training Day Pero para ver a Eva Méndez Ah, bueno, pues eso ya Pero si también te lo sabes ¿Cómo, cómo? Pero hombre, para eso está Acetanud ¿De qué habláis? Nada De choteras De nerdificar Nerdificar el rato atajo Que vamos a... ¿Desengrasamos? Desengrasamos Venga, vamos a ver Canción No me lo tengo preparado Porque como vean muy pocas canciones ¿Ese es el título de la canción? No No me lo tengo preparado Pues vamos a cerrar con la de Why Not Tonight Que es con la que cierra la película Pero eso lo pondremos al final Y podemos poner, por ejemplo You Are The One Que suena al principio de la película Que es... Vale Ponemos You Are The One Que la interpreta Fahrenheit Muy buena, de Garci De Garci Bonita Con Lidia Vos ahí Blanco y negro, maravilloso Sí Pues escuchamos You Are The One Y ahora vamos a la recta final del podcast Pues nada You Are The One Y ahora, pues eso Si hemos desbarrado al final de la primera parte No sé qué vamos a hacer ahora Bueno, pero es una metáfora de toda la saga temblores, ¿no? Sí Una primera cosa muy sólida Una segunda regu-regu Y ya lo demás Que salga lo que sea Hostia, ¿y qué huevos? Gay Lanhart, macho Produce películas con más huevos que... Eso es una productora Eso es una productora de verdad, ¿eh? No como lo de ahora En el libro de Tarantino Este que es el último que ha sacado Tarantino la menciona Como una productora web Sobre todo para acercarse a... Él quería conocer a Brian de Palma Y como Gay Lanhart estuvo casada con Brian de Palma Cuando hizo Reservoir Dogs Fue como una oportunidad de la hostia Porque coincidió con... Es que hizo varios de bichos además Gay Lanhart Bueno, aparte de esa productora de Terminator Alguien... Que compró a más por un dólar Compró los derechos Solo compró a su pareja marido Si se llegan a casar Sí, se llegan a casar Sí, se llegan a casar Sí No, no sé A James Cameron por un... Ah, bueno, no sé Le dijo por un dólar Pero tengo que dirigirla yo No es Leviathan de ella también Una de estas De Leviathan o la otra Sí, pero una de estas sí No, la otra no Porque es de Elson Cunningham No, es que yo me lío ahí bastante Profundidad 6 Podemos hacer un podcast doble De... Eso estaría bien, sí De Terror Marino del 89 Profundidad 6 contra Leviathan Que suena muy... Muy para el público que vea Y la grieta de Juan Píquer Simón Que está en... Que está en Flixoletio Que me la tengo que ver Qué peliculón Qué efectos especiales Más chulísimos Y la han sacado ahora Creo también los de... Sí ¿Cómo se llama? Barbieri, ¿no? No sé qué Barbieri No, de acuerdo Pero sí Sí Está en Blu-ray español Y siguiendo con Gil and Hart Me acuerdo que también leyendo El libro de Brian de Proma Que como le acusaban de misógeno Que un tío que odiaba a las mujeres Que les putea las películas y demás Y él respondía Pero vamos a ver Si me casé con Gil and Hart ¿Qué me estáis contando? Como diciendo... Que ya llevaba los pantalones Pero fijo Déjame... Sí, sí, sí O sea que... Sí, sí No va que se arregla bastante Y ya te digo El traer esos pedazos de técnicos A una peliculita Como Temblores 12 millones de dólares Creo que escuché en el Así se hizo De presupuesto No me parece una mala cantidad De todas formas Además que es un debut Porque es la primera película Que dirigió así de... Y de la época Año 89 12 millones Serie B Pero... Serie B bien De estas que están ahí Bien alimentadas En medio camino Sí Que eso también es un... Serie B por la... Lo que ya no existe O sea, eso que ya no existe El cine que queremos Y que no vemos Sí, sí Los nerdos O sea, las productoras Que buscaban talento Y se rodeaban de gente buena Y hacían películas entretenidas Yo estaba pensando Viendo Soldado Universal Otro día Digo, no es una superproducción Tampoco puedes decir Que sea una serie B Pero está ahí Como en ese... Sí, está en el interior Sí Que entraban muy bien En esas películas Se vendían bastante bien Porque, yo que sé Éxitos garantizados La mayoría de ellas Porque aunque no lo petasen A los cines les venía estupendo Sí Porque vivían... Era como... Alimentabas La alimentación básica era eso Nutrías No podías tener éxitos Todos los días Pero eran películas Que, bueno, iba la gente Exacto, sí Yo que sé Un pasajero 57 Eso ya no existe Sí Bueno, existe pero en plataformas En plataformas Pero no son películas Tan cuidadas como estas No, no, no para nada No tiene... O sea, la ha puesto en escena Todo, o sea, no Están hechas como con el piloto automático Están hechas como con plantilla De verdad Aparecen todas películas iguales Sí Y estas no No Esta es otra No, es que Temblores Es súper fresca Se ve el mimo La artesanía Las soluciones prácticas Como os he dicho Es que eso Tú sabes El making of merece mucha pena Porque es como Tenemos que hacer esto A ver qué narices se nos ocurre Era a veces empujando ellos Con las manos Otras veces Haciendo un tanque de agua Y es que no se nota Es que no se notan Los efectos de la peli Esto lo hablamos un día Acuérdate Hablamos con Garci De la serie B Sí Que él cuando hizo La serie de historias Del otro lado Fue su oportunidad De hacer serie B Y le afrontaba con él Como tú lo estás diciendo Cuando Estras, serie B Donde voy a hablar De películas fantásticas Mini películas fantásticas De género Donde Tengo un presupuesto Me he ajustado Pero tiene que parecer mucho más Y es donde él Se puso una prueba Como director de verdad Con la serie B Ahí tienes que encontrar Soluciones Muchas veces en el momento Es como vale Esto se ha estropeado Sí, sí, sí La solución no puede ser Echando más pasta O sea, tiene que ser A ver qué hago Y en ese caso Garci Yo creo que visualmente Es donde más arriesga Donde más De repente ves que juega más Con la cámara Con toda su cámara Yo de lo que he visto Es cuando más Cineasta es Y no depende tanto De los diálogos Efectivamente Sino de a ver Qué narices hago aquí Sí, sí, sí Y sale bien Y sale muy bien Sí, sí Pues eso, por eso hay que reivindicar Tanto la serie B La serie B buena Es que mira Mucha gente que luego Han sido de superproducciones James Cameron O sea, es un tío que venía Precisamente de hacer Ñapas en serie B Y de a ver ¿Qué hacemos con esto? Y una película Que son cuatro duros Hacer una película Que parecía Pues eso Una casi seria El terror Piraña 2 Y veamos Autodidactas Además hay gente Autodidacta Gente que venía O sea, a lo mejor No eran de cine Es ingeniería Al final son ingenieros Pero ingenieros De urgencia Son ñapas Ñapas un poco Ingenieros de urgencia Es como a ver Cómo analices Hago esta baba Para que quede así A ti te parece una tontería Pero esa baba Hay que saber hacerla Hay cómo aplicarla Esos directores Los que a mí me flipan Los directores con tanto oficio Que se conocen bien El oficio de verdad Yo por eso no aguanto Cuando la gente Yo soy de B Para reírme de la película No, no, no Funciona así Aquí no funciona así No, no, no Eso es colleja A todos Los que dicen eso O sea, que cutre Cutre no es cutre O sea, cutre es a lo mejor Lo que te ha estrenado Marvel La última vez Que aquello no hay quien lo vea Son unas cosas espantosas Y cutres de ver Sí Sin ninguna necesidad Porque encima tienes una pasta De cojones Cuando tú te ves una película De Van Luton De Jocelyn Te ves la mujer pantera Y dices Esto es cutre No, amigo No, no es cutre Para nada Para nada Encima jugando con la sugestión Jugando O sea, jugando encima Sabiendo perfectamente No solo dominar el oficio Sino encima Jugando con la psique del espectador Claro Poniéndote muy de parte del espectador Sabiendo lo que tienes que ofrecer Y lo que no Es que es eso Necesitas mucha empatía Con el espectador ¿Crees que Temblores funcionaría A un chaval de 11 años O 12 o 13 De ahora Igual que a nosotros? No lo sé Yo creo que Temblores Depende Yo creo que si no Está muy estropeado Si no está muy contaminado Yo creo que sí Este tipo de imagen No me entra Porque se pasa mucho Igual que gente de nuestra generación No le entraban las películas En blanco y negro Por muy buenas que fueran A veces a los chavales Ahora Ese tipo de imagen Simplemente porque no sea Una imagen digital O sea, otro tipo de color Es verdad Ya les resulta También te digo que pasa Esa época Porque ahí Las hormonas Van rebajando El burbujeo Y hay un momento En que ya No te molesta El blanco y negro No te molesta El mono Yo es que nunca me molestó Porque claro Me imagino que a ellos también A los que nos ocurra Cuando éramos pequeños Pues los sábados Después de comer Te ponían una de tazán De los años 30 En blanco y negro Y te la comías Tranquilamente Con lo cual No hemos tenido demasiado Bueno, yo por lo menos No tenía mucho problema Yo tampoco No tampoco he tenido problemas Ahora ya pues no sé Porque tampoco Controlo yo mucho Con lo que hablo de los chavales Pero los chavales Sí que tienen problemas Con los animatrónicos Con las cosas Que son como más palpables Que ellos ven muñecos De hecho en la cosa En el remake de la cosa Se gastaron una fortuna En animatrónicos Buenísimos Y luego vino alguien En la Universal Y dijo Quitadlos y ponerlo digital Y mezclarlo con cosas digitales Y la estropearon Y la cagaron O sea, porque la verdad Que luego ves Lo que habían desarrollado Y era muy bueno Era una pasada La peli no está tan mal Pero efectivamente A mí la película No me gusta nada Nada Pero no Porque es lo mismo ¿No? Es lo mismo Pero le quitan La gracia de la cosa Porque hay gente Que se lleva bien Entre ellos Y hay héroes Y la cosa No hay nada de eso La cosa era todo Desconfianza Y pavor Claro, que es la gracia Sí Aquí ya era más normal todo Sí, bueno Eran noruegos ¿No? Sí, pero Sí, bueno Pero luego tampoco No sé No, a mí no me convenció Pero bueno Bueno, en Temblores En todo caso Tiene una cosa Muy característica De las pelis De este momento Y es que Encuentra el disfrute En una situación Que es bastante siniestra Quiero decir Esta historia Es una pesadilla Y la película Es sumamente divertida Incluso a veces Se divierten Los propios personajes Exactamente Sí No pierden No pierden la alegría De la vida No, no, no Para nada No están ahí Como Dios mío Vamos a morir De inanición Cualquier otro día Qué horror Es como Bueno Pues aquí estamos La vida nos ha llegado Hasta aquí ¿No? Incluso este hombre Dice Yo me sacrificaré Me pondré una bomba Y que me coma el gusano Y tal Pero lo hizo así Como Sí Y la otra dice Ah, cariño Sí, pero es como Su fantasía Sí, pero está diciendo Hay cariño Está diciendo Qué tonto eres Porque le está diciendo Qué tonto eres O sea, de una manera Pasivo-agresiva Pero Sí Tiene pinta de ser El típico tío Que le hubiera gustado Estar en el frente Pero nunca estuvo Exacto Un poco John Milius O sea Es un John Milius De la vida Sí, un poco Generalmente son los que No han hecho la mili Que no han hecho la mili Alístate No, es que me venía mal Sí, pero tenía pies planos O tenía problemas O tenía asma Pues había ido a Vietnam Tiene 150 armas En un pueblo de 12 habitantes Sí, sí, sí Eso es muy divertido Cuando empiezan a sacar armas O sea Cuando empiezan a Tienen esa pared llena Y van utilizando todas Está curioso Es muy divertido Porque luego los cowboys Las que tienen Son armas de cowboys Tienen un Winchester Y un Shichu Shooter de estos De toda la vida Que no vale para nada Pero bueno Porque al final Las armas valen una vez Y ya está O sea, cada gusano Hay que matarlo de una manera distinta Que eso está muy bien Claro, es que aprenden Son listos los puñeteros Una cosa que tienen Es que son listos Y está muy bien Como Kevin Bacon Como al final demuestra Que es un tío Que en un momento Parece que tiene Un momento de lucidez Como cómo voy a matar A este gusano Y es Te lo han contado al principio De huyen de la explosión Tomás le dice Se me ocurrió al momento Se me ocurrió al momento Y tiene toda la lógica Está muy bien Y tiene su cachondeo La estampida Ha sido más Durante un instante Ha sido más inteligente Que una bestia Y que nadie O sea, en ese momento Porque ellos son como Son dos tíos Que tienen sus tiendas prácticas Como el propio cine de serie B Pero en ese momento Es más inteligente que nadie Se le ocurre una idea genial Y es de Bueno, si los gusanos Hemos descubierto Que huyen de las explosiones Pues lo que hago es Cuando le tiro la bomba No se la tiro a la cara Se la tira a la parte de atrás Para que huya de ella Y se lance al precipicio Es una idea genial Metáfora A veces hay que Equivocarse Para hacerlo bien Además su referente De estampida Era despertar a su colega Sí, es estampida Le vamos a la camioneta Pues si el venta No ha vivido nunca Una estampida Él El compañero sí Pero posiblemente Seguramente no Porque pregunta Cómo ha sido una estampida Pero son cositas Muy pequeñas Que te van diciendo Como Claro Y la relación Sin hacerte un flashback De media hora Y de hecho La relación con el primer muerto El que aparece colgado El viejo que acaba Hace colgado Y dice No, es su chaqueta La lleva siempre Ya solo con ese detalle Te está como dibujando Un pasado con ellos O sea, te los imaginas En la tasca Muy de western Es verdad Muy de western clásico Y saben que Cada adolescente Es un pesado Que siempre está haciendo Bromas malas Y que la niña Va a salir en Parque Jurásico Va a salir en Parque Jurásico Ahí estaba Se estaba entrenando Está obsesionada Con el saltador este Sí ¿Cuántos lleva? 687 Está muy bien El chaval lleva una camiseta De los Golden State Warriors Pero sin números Sin nada Pues friki Sí Cosa friki de baloncesto Lleva el logo de la NBA Y es una camiseta azul Con los bordes amarillos Que es de los Golden State Warriors De la época Pero está totalmente Para no pagar derechos Para no pagar derechos No pone nada Ni de la franquicia Ni nada Sí, sí Bueno, pues yo creo que Con esto y señalar Nuestra escena favorita Nos hemos marcado Un podcast sobre temblores ¿Hemos dicho Nuestra escena favorita? Yo creo que no No Difícil A mí me gusta la del tejado Y cuando salen Los tablones del bar Corriendo detrás Contra veces hemos visto Bueno, hemos visto la misma cosa La hemos visto en muchas películas Pero es que siempre funciona Siempre funciona Sí, sí, sí Sí Yo creo que Fíjate La muerte de los La muerte nocturna Es mi momento favorito De la película Pues sí Me parece ¿Puedo cambiarla? No No, no puedo Una cosa a favor de esta película Otra cosa a favor de esta película Es que cuesta encontrar Una escena favorita Es que hay muchas Está todo tan bien unido Es que está todo muy bien hilado Sí, sí A mí me gusta mucho Las dos que he citado En realidad La del neumático La muerte del neumático Sí Por cómo está solucionado Bueno, igual Lo mismo que cuando Le quitan el sombrero Le quitan el sombrero Y ves la cara Y Me gusta mucho eso Y me gusta también El salto de pértiga Entre las rocas Sí Porque le meten una música más Como animada y aventurera Sí Que te da como subidón Es que tiene un momento Es que la peli sabe Sabe cómo conducirte Y te da subidón Estás ahí como diciendo Si es una situación Que no me gustaría estar Pero Pero cómo mola Pues eso Que encuentran diversión En las situaciones más jodidas Efectivamente Tienes la sensación Que están atacados Por unos gusanos gigantes Pero parece que están disfrutando En ese momento O sea Cuando están pensando Cómo cargársela Cuando están en el momento Dieran las bombas y demás No los ves agobiados O sea Tiene un momento festivo Este de casi de aventura De juvenil Sí, no No te quieren deprimir Que es muy disfrutón Que contagie al espectador A mí eso me encanta Es parecido a la escena De tiburón Cuando están persiguiendo El barril Sí Que suena música Que de repente John Williams Le sube ahí como Y se ponen ellos Como a sonreír Y decir Madre mía Cómo va rápido Este tiburón Y cómo mola Es lo mismo Es justo eso Es verdad Es cierto Es el esquema De tiburón También Sí Bueno es que De hecho Joder Es que la portada De la película Es que es un homenaje A tiburón Que por cierto Luego no tienen esos Es otro bicho No tienen esos Esta es la cabeza De los pequeñitos De los pequeñitos Sí Lo han engordado No han puesto el grande No han enseñado el grande Es un homenaje A la portada Es una especie de clon Bueno no hemos hablado De Dune siquiera Y de Dune O de Beetlechus Ah es verdad El de Beetlechus Sí, sí, sí Molaba mucho El de Beetlechus Que era muy importante Al final era el que se comía Beetlechus Había una película Que es que no me acuerdo Del título ahora Que también eran unos monstruos Que había En un pueblo minero Y también salían del suelo Y esta otra Que era en la playa ¿Os acordáis? Es una que había un monstruo En la playa Blood Beach Sí Puede ser Que también se cogía Es verdad Me acuerdo de la portada Una tía así Y yo ya me iría Como referente más lejano Y más que yo amé Los invasores de Marte Invasores de Marte Sí, sí, justo lo he pensado Sí Que es tu peli Que hay una escena Entiendo tanto ese trauma Que tienes con esa película Vicente Porque también lo tuve La adoro Pero siempre a la nuca de la gente A ver si son malos Los padres principalmente Sí Y alguna vez Alguna vez he visto gente Que la tenía De vez en cuando Mira la nuca de la peña Siempre mirad la nuca Ese es mi último Consejo del día Nerdificar La mancha El alto tajo En Futurama era menos sutil ¿No? Porque ya llevabas La babosa en el casco No, pero eso era De donde Habíamos de títeres De Henlein Que llevaban unas babosas Ah, vale Sí Estaba sacado de ahí ¿No? Vale Bueno, que nos vamos entonces Nos vamos Bueno, un podcast ligerito Que ya tuvimos nuestro tute La semana pasada Ha estado bien Ha quedado chulo Sí Yo creo que sí Gracias a Vicente Vicente, que sabe la gente Gracias a vosotros A vosotros A vosotros A vosotros A vosotros Que, pues nada Ya volveremos Ya, no sé Ya elegiremos película Contigo Algo que te mole Algo que no A mí me gusta todo, hombre No tengo criterio Por eso vengo aquí No, no Sí, sí También un poco No, eso es cierto Que vamos a despedirnos Con la película Que, o sea Con la canción Que cierra la peli Que, a ver si Se me abre Tengo aquí apuntado Why Not Tonight Sí Que está interpretado por Reba McKentrick Que está Es un personaje De la película Es la La mujer de Michael Gross La mujer de Michael Gross Que se le ve un poquito Más espabula Que Michael Gross Y dispara también Las armas Como Michael Gross O sea Las empuña Que da gusto Sí, se nota que ella Es la que pilota Sí, sí Es como Está bien que sea una cantante Country Que se vea ahí Cogiendo armas Tiene sentido Mola, mola Sí Pues nos despedimos Con esta canción Y hasta la semana que viene Hasta la que viene González Y Dani Palacios ¡Eh! ¡El podcast! ¡Yeah!